El Señor de la Iglesia 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 Porque no todo el pueblo va a pagar, digamos, por así decirlo Por los pecados de algunos, los otros se van a quedar sin comer No, el Eterno no actúa así Voy a leer en Segunda de Reyes capítulo 8, verso 1 al 3 Cuando lo tengan a la vista me dicen un omé Habló Elisha a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo Levántate, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas Porque Yahweh ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años Entonces la mujer se levantó y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años Y cuando habían pasado la mujer volvió de la mujer volvió de la tierra por su casa y por sus tierras Entonces aquí está claro, recapitulamos El Iseo dijo a esta mujer Tsunamita Que temporalmente, temporalmente se fuera de Israel con toda su casa Temporalmente Entonces vemos acá que ella vivió en una tierra donde hay enemigos y no le pasó nada Eso es como número uno Como número dos, cuando pasaron los siete años la mujer volvió de la tierra Dice el tres de los filisteos Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras Ahora, voy a seguir leyendo Y había el rey hablado a Jesse ¿Cómo? Si ya él tenía lepra Es que este acontecimiento es antes de que Jesse apostatara Es decir, o más bien no apostatara porque prácticamente no creyó en nada Pero antes del acontecimiento cuando le viniera la lepra Y había el rey hablado a Jesse, criado del varón de Elohim, diciéndole Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho el Isha Y mientras él estaba, estoy leyendo el cinco Contando al rey como había hecho vivir a un muerto Y aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir Vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras Entonces dijo Jesse Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo Al cual el Isha hizo vivir El Eterno es perfecto y él prepara el escenario Y los días y los segundos correctos Porque él es el único perfecto Aleluya Para que en el momento que Jesse le estaba contando al rey Todas las maravillas que había hecho el Isha Se presentara en ese preciso momento la mujer Para reclamar por su casa Ahora El Eterno reveló a su profeta, en este caso el Isha Que vendría hambre sobre la tierra por siete años Porque dice la palabra que él no hará nada Si no lo revela antes las cosas a sus kadoshim profetas Vamos tantito hacia atrás a segunda de reyes Ahí en el capítulo cuatro Y en el verso treinta y ocho por favor Cuatro treinta y ocho Cuando lo tengan me dicen un homen Dice así El Isha volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra Y los hijos de los profetas estaban con él Por lo que dijo a su criado Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas ¿Recuerdan eso? Si lo recuerdan Ya está grabado, filmado, ministrado Ahora vamos al capítulo seis en el verso veinticinco Seis veinticinco Me espero tantito Cuando lo tengan me dicen un homen Aleluya Dice Y hubo gran hambre en Samaria A consecuencia de aquel sitio Tanto que la cabeza de un ano se vendía por ochenta piezas de plata Y la cuarta parte de un cata de estiércol De palomas por cinco piezas de plata Vamos al siete cuatro Dice así el siete cuatro Lo tienen a la vista Si tratáramos de entrar en la ciudad Por el hambre que hay en la ciudad Moriremos en ella Y si nos quedamos aquí También moriremos Vamos pues ahora Y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos dieran la vida Viviremos Y si nos dieran la muerte Moriremos Eso ya también he ministrado Entonces El castigo del hambre Es castigo por no guardar la Torah Eso Grábatelo muy bien Para que no se te ocurra apostatar Etcétera Etcétera Es decir Uno de los castigos Uno de los castigos Por no guardar la Torah Es la hambruna Ahora vamos a ir a Deuteronomio A la bendita Torah De Barín Deuteronomio Capítulo once En el verso dieciséis El tema del día de hoy es corto Pero con mucha profundidad Para todos Deuteronomio once Dieciséis ¿Lo tienen? Guardaos pues Que vuestro corazón No se infatue Y os apartéis Y sirváis a dioses ajenos Y os inclinéis a ellos Y se enciende el furor de Yahweh Sobre vosotros Y cierre los cielos Y no haya lluvia Ni la tierra de su fruto Y perezcáis pronto De la buena tierra Que os da Yahweh Por tanto Pondrás estas mis palabras En vuestro corazón Y en vuestra alma Y los ataréis como señal En vuestra mano Y serán por frontales Entre vuestros ojos Bueno Ahora vamos a Deuteronomio veintiocho Donde están las bendiciones Y las maldiciones Amado Sahín Vamos para allá Deuteronomio veintiocho En el verso treinta y ocho Verso treinta y ocho Bueno Cuando tengan Deuteronomio veintiocho Me dicen un homen Verso treinta y ocho Dice Sacarás mucha semilla al campo Y recogerás poco Porque la langosta lo consumirá Plantarás viñas y labrarás Pero no beberás vino Ni recogerás uvas Porque el gusano se las comerá Tendrás olivos en todo tu territorio Más no te ungirás con el aceite Porque tu aceituna se caerá Será hambruna Escasez Si de por sí hay crisis Ya a nivel mundial Cuando se desate La tribulación en pleno Los tres años y medio Que están a punto de comenzar A punto de comenzar ya Vamos a Primera de Reyes Quiero llevarlos tantito A Primera de Reyes Que el Eterno tenga rajem de todos Él tendrá Por eso empecé Que el Eterno es bueno Y Él protege Y bendice a los que le temen El ejemplo es la Tsunamita Vamos a Primera de Reyes 18 En Primera de Reyes 18 Y aquí todavía en la época De Eliyahu Había hambruna Eso ya está administrado También filmado En el canal de Youtube Shalom 132 Y en la página gozoipaz.mx En audio Primera de Reyes 18 Verso 2 dice Fue pues Eliyahu a mostrarse a Acaf Y el hambre era grave en Samaria A ver todos lean el 2 por favor Omen Perfecto Ahora vamos a Segunda de Reyes Otra vez donde estamos En la administración Confiando en el Ojim Aún en tiempos de apostasía Confiando en el Ojim Aún en tiempos de apostasía ¿De acuerdo? Segunda de Reyes Capítulo 8 Vamos para allá Es muy importante Amados Que guardemos la Kedushan Guardemos bien la Torah No desmayemos Persevera Persevera Porque solamente Que el que persevere Será salvo Dijo Yahshua Mashiach Dice Yahshua Mashiach Ahora Vamos a analizar Algunos puntos Y si quieren Vayan anotando Algunas ideas El punto número uno Es confiar En la palabra Del Eterno En la Torah No en hombres No confiemos En hombres Porque el que confía En hombres Es maldito Confiando en la palabra Del Elohim En la palabra Del Elohim Tendremos bendición Pero hay que cumplirla O sea que Hay que guardarla atorada ¿De acuerdo? Dos Confió esta mujer En Al ver tantos milagros Esta mujer confió En el varón Del Elohim Esta confió Esta mujer confió En el varón Del Elohim No confió En un hombre Cualquiera El Isha no era Cualquier persona Era un varón ungido Del parte del Eterno ¿Sí? Entonces Confiar primero Lógico En el Eterno Y si alguien Guarda Torah Y es ungido Etcétera Entonces Confiar en el que Está dando la Torah En el que está dando La palabra Ahora Vemos aquí En la narración Que se fue a la tierra De los Filisteos Y vivió Siete años ahí Ok Ella regresa A Israel Ella regresa A Israel Y la mujer Lo primero que pensó Es implorar E ir E implorar Al rey Que se le devolviera Su propiedad Que se le devolviera Porque su propiedad Según lo que entendemos Aquí claramente En la Tanaj Es que su propiedad Había sido tomada Por alguna persona Durante su ausencia Entonces ella Tenía intención De ir directamente Hacia el rey Pero ¿Cómo Enfrentarse A un rey Apóstata? Recuerda que Todos los reyes De Samaria De la casa De Israel Fueron apóstatas Y esta mujer Si guardaba Torah Porque creyó En la palabra Del Eterno Y confió En el varón Del Ojín Entonces Por eso le titulé Al tema Confiar en el Ojín Aún en tiempos De apostasía Y vamos a ver Después entonces Que hace el rey Ahora La mujer implora Así Vamos a seguir Leyendo El verso 5 Ya lo leímos Verso 6 Tienen Segunda de Reyes 8 o 6 Y preguntando El rey A la mujer Ella se lo contó Entonces el rey Ordenó a un oficial Al cual dijo Hazle devolver Todas las cosas Que eran suyas Y todos los frutos De sus tierras Desde el día Que dejó El país Hasta ahora Por favor Eso subrayenlo Eso es para brincar De gozo Que un rey apóstata Tiene que obedecer Las órdenes de Yahweh Porque el Eterno Guarda Él va a proteger A los que le temen A los que le temen A los que buscamos Su presencia Porque él es amor Dice el 6 Y preguntando El rey A la mujer Ella se lo contó ¿Qué le contó? ¿Cómo fue Que Elías Hizo los milagros De parte de Yahweh Etcétera Etcétera Y preguntando El rey A la mujer Ella se lo contó Entonces el rey Ordenó a un oficial Al cual dijo Hazle devolver Todas las cosas Que eran suyas Y todos los frutos De sus tierras Desde el día Que dejó el país Hasta ahora Aleluya Eso Eso es un milagro Eso es un milagro Ahora La mujer Seguramente Pidió El derecho A comprarla A comprarla Porque eso es Lo que se acostumbraba En aquel tiempo Si no reclamarla Pero el rey De inmediato Accede Que se le devuelva Todo Porque lógico Que era su herencia Paterna Y en la Torah En la Torah De Moshe La Torah Así decimos De Moshe Claro es De Yahweh Garantiza Que cada familia Israelita No pierda Su herencia No pierda Su herencia ¿De acuerdo? ¿Omen? Bueno Ahora Aquí vamos a hacer Una aclaración Dice En el 4 Había el rey Hablado con Yeshi Bueno Con Yeshi Hablaba el rey Y esto es Atención Este suceso Es antes De que a Yeshi Le diera la lepra Antes Es decir Que no lleva Un orden cronológico Acá Eso es muy importante A ver El 5 Vamos a ver El 5 27 Segunda de reyes 5 27 O sea Él quedó ya Una vez con la lepra Quedó destituido De cualquier ministerio Para ayudar a un profeta Si tienen 5 27 Y tampoco De acercarse No podía acercarse En un momento Al rey Por tanto La lepra de Namán Se te pegará a ti Y a tu descendencia Para siempre Que maldición Y se aleó delante De él De él leproso Blanco Como la nieve A ver Lean todos El 27 Por favor Omen Repite conmigo El eterno es bueno Y él protege A los que le temen Eso grábatelo bien Y no peques Guarda la santidad En el extremo Guarda la kedusha Guarda tus ojos Guarda tus manos Guárdate todo Guarda tus pensamientos O sea Los pensamientos Deben ser totalmente Limpios Puros Nada de Nada de inmundicia Por favor Nada de eso El eterno ya viene Aleluya Ahora ¿Qué interés ¿Qué interés ¿Qué interés podía tener Un Ya hemos estudiado Capítulos anteriores ¿Qué interés Podía tener Joram O sea El rey de Israel Que era una apóstata De primera En el liceo O sea ¿Qué interés? No era un interés Más que por Curiosidad Eso anótenlo en sus apuntes Cuando se está Preguntando a Yes Dice Oye ¿Y cómo estuvo esto Del milagro? Etcétera Era curiosidad No era convicción No era convicción Entonces el rey Joram Preguntó por Interés Por curiosidad Más bien No por convicción ¿De acuerdo? Sí Ahora vamos a Segunda de Reyes Atrasito En el cuatro En el cuatro Treinta y dos Cuatro treinta y dos Esto es lo que le estaba contando Yes Y esto es lo que le contó La mujer Al rey Ahí Como Estaba platicando Yes Yes Que iba a saber En un momento dado Que iba a llegar la mujer No sé si me doy a entender Pero el eterno es perfecto Y prepara todo Prepara todo ¿Sí? Bueno Es el cuatro Treinta y dos Y venido Elisha A la casa Y aquí Que el niño Estaba muerto Tendido sobre su cama Treinta y tres ¿Sí lo tienen? Sí Entrando él Entonces Cerró la puerta Atrasamos Y oró a Yahweh Después subió Y se tendió Sobre el niño Poniendo su boca Sobre la boca de él Y sus ojos Sobre sus ojos Y sus manos Sobre las manos suyas Y así se tendió Y así se tendió Y el cuerpo del niño Entró en calor ¿Qué significa esto? Eso ya lo ministré El eterno Cuando unge a una persona La unge en todo En todo la unge Hasta en la voz Le unge todo Le unge todo Por eso era muy importante Que el profeta Se pusiera De cara a cara Los ojos Los ojos La nariz La boca Las manos Porque el eterno Entonces llamó Él a Yesi Dice el 36 Ahí mismo Y le dijo Llama a esta Tsunamita Y él La llamó Y entrando ella Él le dijo Toma tu hijo Así que ella entró Se echó a sus pies Y se inclinó a tierra Y después tomó a su hijo Y salió Ese es el milagro De que se está hablando Aquí en Segunda de Reyes Volvemos ahí Capítulo 8 Entonces Volvemos Vuelvo a repetir Joram El rey apóstata De Samaria De Israel De la casa de Israel No estaba Tanto preguntando Por convicción Sino por curiosidad ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Ahora Vemos Que En la escena De Voy a seguir leyendo Aquí en Segunda de Reyes 8 Verso 7 Y Lisha Se fue luego A Damasco Y Benadar Rey de Siria Estaba enfermo Al cual dieron avisos Diciendo El varón de Lujín Ha venido aquí Pero no quiero avanzar Un poquito más Quiero centrarme Nada más En el tema Entonces A ver Abraza La mujer Digamos Su Su casa Abraza Todo Sus posesiones O sea Recupera todo Recupera todo Ahora Ciertamente Nosotros Si lo queremos Transpolar A nivel espiritual Nosotros Por nuestra desobediencia Y la de nuestros padres Estábamos En hambruna espiritual No teníamos A Yashua No teníamos Los pactos No teníamos nada El eterno Nos devuelve Porque él es El rey de reyes Todo Y con creces Y hay gente Que a pesar De que se le devuelva Todo Lo vomita Y el eterno Lo va a vomitar De su boca Tú ya tienes Los pactos Tú ya tienes La vecimenta Se ha te administrado El nombre correcto Yahweh Yashua Las fiestas Tienes todo Tienes todo Te devolvió Con creces Él devolvió Después Ya está administrado En el libro de Joel Lo que se comió La oruga El saltón El revoltón Todo Él multiplica Todo Y no es una secta De la prosperidad De esto Es una queila mesiánica Creemos en Yashua Hamashiach Guardamos todos los pactos Nuestro rabino Se llama Yashua Hamashiach Aleluya Aleluya No tenemos otro rabino Más que él Él es el que nos Él es el que manda Amén Amén Ahora Por eso dije que era un tema corto No quiero abarcar más Porque lo demás lleva también otra enseñanza Lo debe nadar Etcétera Lo vamos a ver Primeramente el eterno En ocho días Ahora La idea es esta Se le devolvieron sus cosas Pero desde el momento Que ella abandonó la tierra Los frutos de su tierra Desde el día Que había dejado Ahora veamos algo Elohim Tiene un tiempo perfecto Para sus acciones divinas Anoten eso El eterno Yahweh Bendito es su nombre Tiene un tiempo Perfecto Para sus acciones Pónganlo así No tiene nada de malo Divinas O sea Para sus milagros Tiene un tiempo Perfecto Si Estaba Jesse Platicando con el rey Y en ese momento Entra la mujer Y ya no tuvo que oír más El testimonio de la mujer A través de Jesse Sino de la mujer misma Eso es divino Eso es un milagro Si Ahora Otro milagro Que un rey apóstata Le devuelva a una creyente Todas sus posesiones Es que mira Podremos estar rodeados De mil diablos Y a Shohamashia Les reprenda Pero el rey Nos bendice directamente A nosotros Amén Eso Pero Vamos Que actitud Tomó esta mujercita Ahora Anoten esto Les va a servir Después cuando repasen Sus apuntes El Elohim Yahweh Preservó A esta fiel creyente Y pónganlo así Con todas las letras Fiel creyente El eterno Preservó a esta fiel creyente ¿Cómo la preservó? Retirándola de la hambruna Antes que comenzara Retirándola Retirándola de la hambruna Antes que comenzara ¿Sí? Entonces La preserva Por ser fiel Creyente La retira Antes de la hambruna A través del Isha El siervo del Elohim Antes que comenzara La hambruna Y anoten esto Es como un resumen Y la trajo A la presencia Del rey En el momento Propicio En el momento exacto No importa Que ya lo hayas Anotado dos veces Ahora ¿Me dicen un hombre En cuanto pueda continuar? ¿Sí? ¡Aleluya! Ahora Fíjense muy bien Pongan atención El eterno Hizo esto Que en esta mujer Pero como el eterno Manda Porque él es el rey De reyes Él Preparó al rey No lo anoten Preparó al rey A través de Yeshi El eterno Preparó al rey A través de Yeshi O sea La curiosidad Que tenía El rey Joram Que era una apóstata Preparó Todo el escenario El eterno A través de Yeshi Ahora anotenlo así Por favor Amados Aquí y allá Asimismo El rey Joram Había sido Preparado Por el eterno A través de Yeshi Él hace todo El rey Joram Había sido preparado O sea En su curiosidad Pues No en su convicción Por el eterno A través de Yeshi De acuerdo Ahora Vamos a anotar esto Tal cual Amados Anota Una mujer Con fe Eso es lo que vemos Acá Una mujer Con fe Y entonces Si tenía fe Si es una mujer Con fe Es una mujer Con obediencia A Elohim Nadie puede decir Yo tengo fe Y no obedecerle Los demonios Creen y tiemblan Hay que obedecerle Al eterno Una mujer Con fe Es una mujer Que tiene obediencia A Elohim ¿Sí? Ahora Punto que sigue Una mujer Valiente Valiente Para irse a vivir En tierra De los filisteos Pero como era Una orden de Yahweh No le iban a tocar Ni un pelo Aleluya No una O sea Una mujer valiente Ahora ¿Anotaron eso todo? Hombre Ahora pongan aparte Un rey apóstata Fíjate la diferencia Un rey apóstata Primero una mujer Con fe Una mujer con obediencia A Elohim Una mujer valiente Ahora aparte Un rey apóstata Pero Elohim Yahweh Siempre tiene La primera Y la última Palabra Anótelo Tal cual Vendrán tiempos Muy difíciles Y en todos los países Habrá autoridades Que se opongan A la Torah Etcétera Pero el Eterno No va a dejar De alimentar A sus hijos Por favor Por eso le puse Al tema ¿Cómo se titula El tema hoy? Confiando en Elohim Aún en tiempos De apostasía Esta mujer Estaba entre Entre puros apóstatas Y no le dice Bueno mira Te voy a llevar Con creyentes No La lleva A la tierra De los filisteos A través De la orden Que le da Elisha Entonces ¿Cuál es la enseñanza De todo esto? ¿Viene hambruna A la tierra? Si Vienen catástrofes Si caerán Piedras del cielo Si caerán Van a haber Muchas cosas Pero el Eterno Tendrá Rajem De los suyos No se dormirá El que guarda Israel No se dormirá El que guarda Israel Entonces A pesar del rey apóstata Un reino apóstata Y si con Con esa apostasía Pues ya Les digo que está No lleva una cronología Pero aún Contra todo El Eterno Bendice a los suyos Tú no tienes Que tener miedo Las cosas Están escritas Dice Shaul Para que aprendamos Ahora A esta mujer No la idolatramos Pero Deja un ejemplo De valentía De obediencia A Elohim De fe De amor A Elohim De todo Aleluya Aleluya Cierra tu Tanaj Cierra tu Tanaj Cierra tu Tanaj Por favor Entonces Confiar en Elohim Aún en tiempos De apostasía Que hay gente Que apostata A tu alrededor Tú sigue adelante Tú sigue adelante Toda Gabá Tú sigue adelante Tú sigue adelante Cierra en su Tanaj Amado Zagín Bendito es Yahweh Bendito es el Abacados Ahora Me voy a poner De pie Ustedes Quédense ahí Sentaditos Tantito Se va a bajar La mesa Bendito eres Yahweh Bendito eres Abacados Ahora Mientras se baja La mesa Vamos a reflexionar En esto Pongan atención Aquí No vean A los hermanos Aquí está La administración Este tema Te tiene que Te tiene que aumentar Tu fe Tienes que ser Tienes que activar Tu fe Es una manera De expresarme Perdón Si no es la más correcta Entonces Ahí sentaditos Ahí sentaditas Allá también Amados No se pongan de pie Déjenme hacer Una oración Abacados Beshen Adoy Yash Hamashiyah Te damos Toda acabá Por tu palabra Abba Tú dijiste Hasta a través Del Shaliyah Shaul Mal llamado Pablo Shaul Que todo quedó Escrito Para enseñanza Abba Y que aún En tiempos De apostasía Donde ellos Adoraban ídolos La casa de Israel En primer lugar Por el rey Joram Tú bendijiste A esta mujer Con bendición Valga redundancia De todo tipo La mandaste Con gente Peligrosa Pero no le pasó Nada La mandaste A Abacados De regreso Para que se Encontrara Con el rey Y preparaste El corazón Del rey Que por curiosidad Preguntaba Al tal Jesse Pero le fueron De vueltas Todas sus posesiones Abba Como tú nos has Dado No devuelto Sino dado Abacados Toda nuestra herencia ¿Cómo podremos Agradecerte Abacados Tantas bendiciones Que estando Perdidos en el mundo Te hayas fijado En nosotros Abba Lo digo en primer lugar Por mí Y nos hayas Dado la herencia Abba Sin merecerla Abba Esta herencia Que tú nos has dado De tu bendita Torá Del nombre Tu verdadero Nombre Del verdadero Día de adoración De las fiestas Correctas De la vestimenta Para nosotros Como varones Y para las mujercitas No lo despreciaremos Abba No te fallaremos Abacados Seguiremos Adelante Orando Ayunando E intercediendo Unos por otros En el nombre De nuestro don Yashua Mashiach Confiamos en ti Bendito Yashua Aún En tiempos Difíciles Como ahora Que está la apostasía Aún Abacados Que salga La bestia Yashua Mashiach Le reprenda Confiamos en ti Bendito Elohim De Israel Tú no dejarás A tu pueblo Tú lo bendecirás Lo alimentarás Lo acogerás Lo protegerás Toda Gavayashu Moshigeinu Omen De Omen J muitas Afol De Lu Que estén Más Tum